Importante reunión entre el gobernador departamental Juan Alberto Schmalco, el cónsul paraguayo en Posadas, Rolando Goigurú y representantes de los motos taxistas y trabajadoras del Paso Fronterizo, a fin de dialogar y plantear soluciones a las problemáticas generadas en los últimos días. Sí, estamos en reunión justamente recibiendo los reclamos, absolutamente todos los reclamos de los motos taxis y de la gente que cruza para determinar, digamos, plantear el problema que se suscita del lado argentino. Tenemos muchos problemas de temas de reclamos, de maltratos, por sobre todas las cosas que pude escuchar. Y plantear un poco el tema documentario y la organización in situ del otro lado del puente, ¿verdad? Que es muy importante organizarnos nosotros y a su vez plantear un sistema que haga más viable y de mayor flujo de personas que cruzan el puente. Ellos nos plantean, vienen a plantearnos absolutamente todos los problemas. Estamos buscando las mejores alternativas para que esto pueda ser superado en forma definitiva. Yo sé que no está tampoco en nuestras manos ni la de él posiblemente, pero sí de la Cancillería que tiene que poner esto en la mesa de trabajo, buscando de que cumpliendo con todas las leyes también, porque nosotros no venimos para apoyar, digamos, cuestiones que escapen un poco al marco legal, sino ver que este puente sea realmente un lazo de unión entre los pueblos. Tanto los paraguayos como los argentinos tenemos una historia que trasciende solamente el comercio, va más allá de eso, pasa por lo cultural, muchas veces por lo familiar, y creo que tenemos que encontrar la solución. Se pretende encontrar una solución, que la misma se ajuste a las normas legales y que ayude a ambos países.